Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Cuá sont las nuevas propiedades! pero hay que entender que lo que hacemos es hoy es hoy y hay que irse a montar con el corazón, y hay que irse a montar con el corazón pero nosotros mismos, como nosotros, que estamos viendo la relación, que nos ayudemos a lo que estamos en realidad y nos mostramos en el tiempo, y nos enseñamos a lo que hacemos con el corazón y nos vemos ¡Gracias por ver el video!